¡Suscríbete al canal! En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo van las posiciones en la tabla general, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos de la siguiente jornada con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like pero sobre todo suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tenemos toda la información de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada 7 fue una jornada doble que inició con el partido Tigres ante FC Juárez, un partido en el cual el equipo local vaya que dejó ir una gran oportunidad de sumar puntos y colocarse en una mejor posición de la tabla. Fue un partido bastante parejo y no hay que demeritar la gran efectividad defensiva que tuvo el equipo fronterizo. Sin embargo Tigres tuvo para hacer mucho más de lo que mostró. Al final terminaron empatados 0 a 0 en el Volcán. El equipo de León aprovechó bastante el jugar como local y tener al Arcamón como entrenador en su partido de esta jornada contra Puebla, ya que terminó ganando 2 por 0. En la primera parte no hubo goles. Para el segundo tiempo, al 64, Lucas Dillorio abrió el marcador y al minuto 82, Paul Bellón haría el 2 por 0 definitivo. Un minuto antes sería expulsado Guillermo Martínez por parte de Puebla, lo cual complicaría al menos la esperanza de buscar el gol de la honra. El resultado final fue León 2, Puebla 0. Las Águilas del América se mantienen invictas en esta temporada. Esta vez le ganaron como visitantes 3 a 1 al Atlético San Luis, con un doblete de Henry Martín, quien sin duda está pasando por un extraordinario momento. Los goles fueron al minuto 10 y al minuto 61 respectivamente, además de un gol de Diego Valdés al final de la primera parte. El único gol del San Luis lo anotó Leo Bonatini al minuto 34. Pero el equipo americanista fue ampliamente superior y justo merecedor de estos 3 puntos. Las Águilas ya se acercan más a las primeras posiciones del torneo, mientras que San Luis poco a poco empieza a descender posiciones. Rayados de Monterrey recibió al Querétaro en esta jornada 7, en un partido que sin duda dejó mucho que desear, sobre todo en la segunda parte. Lo definió todo el equipo local en prácticamente 10 minutos. Al minuto 25 Rogelio Funes Mori y al minuto 35 Arturo Alfonso González fueron los anotadores de este encuentro. El equipo regio se conformó con este 2 por 0 y prácticamente defendió su resultado. Si a esto le agregamos que Querétaro en ningún momento le complicó el partido a Rayados, simplemente se la pasaron manejando su ventaja. El resultado final fue 2 a 0 a favor de Monterrey. En el estadio Akrom, el equipo de Chivas recibió a Tijuana. Los visitantes iniciaron sorprendiendo al minuto 26 luego de la anotación de Federico Lertora. Sin embargo, al 39 de penal lo empataría Víctor Guzmán. Para la segunda parte, los dos equipos se relajaron y ninguno buscaba el gol de la victoria. Tuvo que llegar otro penal anotado por Víctor Guzmán para que Chivas sumara una victoria más en casa. El resultado final fue Chivas 2, Tijuana 1. Necaxa consiguió su segundo triunfo en esta temporada. Lo hizo como local ante Pumas. Sin duda la clave del encuentro fue el doblete de Edgar Méndez, quien anotó gol al minuto 2 y al minuto 6 de la primera parte. Al 40 descontó Nicolás Freire para los universitarios. Así se irían al descanso. Para la segunda parte, Pumas se fue con todo en busca del gol del empate. Sin embargo, Necaxa aprovechó muy bien la llegada de Agustín Oliveros para marcar el 3 a 1. Al minuto 94 fue expulsado César Huerta por los visitantes. Sin embargo, esto ya no cambió el marcador. Necaxa le ganó 3 a 1 a Pumas. El partido Mazatlán contra Pachuca será el último de esta media semana y se jugará el jueves 16 de febrero a las 9 de la noche en el Estadio de Mazatlán. El encuentro Cruz Azul contra Atlas fue pospuesto hasta la siguiente semana. Se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo miércoles 22 de febrero a las 8.05 de la noche. Por último, el partido Santos contra Toluca se llevará a cabo en el territorio TSM Corona el próximo jueves 23 de febrero a las 8.05 de la noche. Después de la jornada 7, así quedó la tabla general de la Liga MX Torneo Clausura 2023. En la primera posición está Monterrey con 7 partidos y 18 puntos. Segundo lugar Tigres con 7 partidos y 15 puntos. Tercer lugar América con 7 partidos y 13 puntos. Mismos números que tiene Pachuca en la posición 4 pero un partido menos. Chivas lugar 5 con 7 partidos y 12 puntos. León lugar 6 con 6 partidos y 10 puntos. Juárez lugar número 7 con 7 partidos y 10 puntos. Toluca está en la octava posición con 6 partidos y 9 puntos. Santos lugar número 9 con 6 partidos y 8 puntos. Atlético San Luis está en la décima posición con 7 partidos y 10 puntos. Mismos números que tiene Pumas en la posición 11. Necaxa lugar 12 con 7 partidos y 7 puntos. Atlas lugar 13 con 6 partidos y 7 puntos. Tijuana lugar 14 con 7 partidos y 7 puntos. Mismos que tiene Puebla en la posición 15. Querétaro lugar 16 con 6 partidos y 7 puntos. Cruz Azul lugar 17 con 5 partidos jugados y solo 1 punto. Mientras que Mazatlán está en la posición 18 con 5 partidos jugados y un total de 0 puntos. La tabla de goleo se mantiene liderada por Henry Martín de la América con 9 goles. Seguido por Rogelio Funes Mori de Monterrey con 6 anotaciones. Arturo González de Monterrey, André Pierre Guignac de Tigres y Juan Ignacio Dineno de Pumas suman 5 goles. Javier López del Pachuca, Harold Preciado de Santos, Víctor Guzmán de Chivas y Julián Quiñones del Atlas tienen 4 goles. Mientras que con 3 anotaciones se encuentran Luis Quiñones entre otros. La jornada 8 de la Liga MX Torneo Clausura 2023 se va a jugar de la siguiente manera. El viernes 17 de febrero a las 7.06 de la tarde FC Juárez recibe a León y a las 9.05 de la noche Cruz Azul visita al Puebla. Para el sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde Atlético San Luis recibe a Santos. A las 5 de la tarde con 6 minutos Necaxa visita a Monterrey. A las 7.05 de la tarde Atlas recibe a Tigres. Mientras que a las 9.05 de la noche Pumas jugará contra Chivas. Para el domingo 19 de febrero habrá 3 partidos. A las 5 de la tarde Querétaro ante Mazatlán. A las 7.05 de la tarde Tijuana visita a la América. Mientras que a las 9.05 de la noche Pachuca recibe a Toluca. Recuerden que mañana jueves subiré mis pronósticos para la jornada 8. Y también las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 7? Y de los partidos que se jugarán en la jornada 8. ¿Cuál les parece que será el más emocionante? Por favor escriban su opinión en los comentarios. Antes de terminar el video, le mando saludos a Jesús, Alexander Mendoza, Francisco Rodríguez, Roberto Lozano y para Armando Castillo Rodríguez, quienes comentaron el video de la jornada anterior. Recuerden dejar sus comentarios, pues voy a mandar saludos en el siguiente video. Me pueden seguir también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.